Dicen que este barro es peligroso, ¿vale? De esta manera llevo esta dona aquí a guardarla Por si acaso me la roba Y esta arma también Si llega a meter conmigo Me defiendo con ella ¿Alguno que me preste una mechera y me prete un cigarrillito ahí, amigo? Gracias Estos manitos son raperos Todavía tengo aquí taladona que tengo aquí todavía Aquí la tengo ¡No jodas! No lo puedo creer Me robaron Me la mordieron Y me la metieron en el bolsillo otra vez ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Ayuca! ¡Ay, compro yuca! ¡Nada, esa yuca está mala! ¡No jodas! ¡Ah, entonces me voy, porque la vaina está grave, ¿verdad? ¡La yuca, el plátano! ¡No jodas! ¿Es que no vende una yuca mala? ¡Ay, esta vaina está grave, vale! ¡Ay, nadie me quiere comprar nada, vale! ¡Ay, esta vaina está sola! ¡Peléni, no bajas de la yuca! ¡No jodas! 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 me acabo este billetico Este es un atraco El que no le gustó que se salga Ey, aquí está uno Dejé por su ruido Ay, señor, por favor, no me haga nada Me da violencia Para siempre Que el amor es bonito Y se vive y se siente Oiga, no se vayan Malván otra vez Ay, mi gente Estamos aquí activos grabando Nuevo video con los fanaticados Muchachos, el elenco Yo sé que es lo último RC8 Elquila Para que te la vacile Está paraticada Hola, mi gente Aquí tenemos hambre y todo Pero lo importante es que ustedes Se ríen, se diviertan con nuestras payasadas Mira, de las caras largas Todo el mundo Hola, Cindy ¿Cómo estás? Hola, Nefer Bien, ¿a ti qué te pasas más piernas? Tengo un problema Ahí con los pelados Pero le di duro Y me oyeron Pero bueno, adelante Eso es por la pena Ven a mí Salen corriendo enseguida Para que sepas tú Ay, ¿sabes cómo es? Me paré la rabia Ay, Nefer Tú sí eres bravo Bueno, salamos ahorita Ahí te Ey, que está ya no jueces Yo voy a jugar No llaman No llaman Corre amigo que te van a ¡Muleta y las muletas ya vos corras! ¡Joder! ¡Que me mueve! Estoy cansado, pero si estos manos me cansan, me matan. Yo mejor me voy. ¡Que me mueve! ¡Que me mueve! ¡Joder! Estoy cansado, no voy a correr detrás de ese man más nunca. ¡Joder! ¡Que me mueve! Otro día lo cogemos cuando nos quiemos. ¡Joder! ¡Ay Dios mío! Prefiero ser un cobarde que un valiente en el cementerio. ¡Ay Diosito! ¡Ayúdame! ¡Ay Dios mío! Prefiero que digan que un... Prefiero que digan que un... ¡Un mozo! ¡Uy marica! ¡Ey! ¡Pilla lo que viene allá! ¡Que vamos a matizayos! ¡Ay! ¡Que van a retarlo marica! ¡Ay! ¡Espiración! ¡Buenos! ¡Ay amiga! ¡Miren! ¡Un albañil y ahora! ¡Ay mira a esos trabajadores que están allá! ¡Me da pena pasar por ahí ahora! ¡Ay amiga! ¡Ay a la de Dios amiga! ¡Yo voy a pasar por ahí a la de Dios! ¡Lo que Dios quiera! ¡Vamos amiga! ¡Una maluta! ¡Vamos! 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 ¡Ya es frita! ¡Ay amiga! ¡Qué coñor! ¡Qué convertido! ¡Cómo nos trataron! ¡Vamos a ruñarlo! ¡Vamos! ¡Vamos darle su muñequera! ¡La bala hay que mató a la musa! ¡Féjale mía! ¿Qué? ¿Cuál es el viaje usted dale? ¿Qué pasó? ¡Repita lo que dijeron aquí! ¿Qué? ¡No! ¡Joda! Ay amiga lo jodimos, le dimos una muñequera Que bandida somos amiga Ay pelado aguanta ahí que vienen los maricos de ayer Ay pelado entonces que Vamos a dar gallo otra vez No lo voy a dar gallo Que perra mi amiga Que perra, que perra Que perra mi amiga Adiós mi reina hermosa Adiós arquitecto Adiós mi reina hermosa 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 Ay miro, que perra el café Ya Rafa de la altura no te voy a contar una niña Adiós mi reina hermosa Hola doña chepa Hola Tomás Hola Tomás Yo le iba a colaborar con algo pero lo voy a con el suete rojo Cuatro de rojo mío Vea bien, vea bien Yo voy con el verde Carajo Si yo ahora mismo la vivo con el rojo Bueno y aquí le voy a colaborar con algo yo Ya que estoy en el suete con el color mío Le voy a dar 600 mil Ay yo te lo agradezco Ay gracias Qué amable Chao Chao Ay doctora Ay Ay mi hija Si por eso es que vengo Mira voy a votar por ti Ay a conciencia niña A conciencia Solo quiero que me colabores con algo Necesito esto a la casa que la estoy construyendo Necesito unos 4 mil bloques niña ¿Qué pasa si se meto? 110 lámina de cine Nada más niña Ay niña no te interesa por eso Caramba doña chepa Dios quiere que me pare la casa completa Si la vengo a visitar con suete de él Ay que vale mi conciencia mija Y mire bien oye Mire bien mire Jajaja Puro no sabe Nada es verde O sea nada que ver 10 Caramba Y mire que al rato me dijeron el cote verde Y yo digo Ojo Es verde Bueno cuente con eso Bueno ya hay que ver 7 votos Es hasta los Alberto Que tiene como 5 mujeres por todos lados Esos votos son para acá Jajaja No me dijeron Chao Muy amable No me dijeron 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 Ay voy a ver como me jugué Ay No me dijeron Viste como el pulso que cambió de color Cambiaste como el camaleón Yo te quise tanto pero mucho dolió Yo te quise tanto pero mucho dolió